Este niño, pues un niño de escasos recursos, una familia de escasos recursos, una familia pobre, y cuando ya llaman a lo que corresponde la ambulancia para el auxilio correspondiente al Hospital Santa Bárbara, esta ambulancia inmediatamente sale, ni bien recibe esta comunicación, pero tarda una hora y media en llegar al lugar. Sí, ese es el elemento puntual, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, porque no estamos buscando responsables, ni tampoco estoy indicando con el dedo quién fue el culpable, pero creo que una hora y media hasta alegría es bastante tiempo. De alegría al Hospital Uniquera, el más cercano, se tardó una hora. Entonces creo que este es un problema que tiene que llamarnos a la reflexión a todos, llamar a la calma, llamar a la paz, llamar a la tolerancia, porque las ambulancias están siendo requisadas, las ambulancias están siendo pues trabadas en su trabajo.